Les damos la bienvenida al nuevo Sígueme. ¿Qué es el informe final? ¿Cómo enviarlo? Después de recibir y usar los recursos del apoyo de Respuesta Rápida, deben completar un informe final. Cumplir con el envío de este informe se tomará en cuenta para futuras solicitudes. Una vez que hayan recibido el dinero, dependiendo del tipo de apoyo solicitado, tienen de 3 a 6 meses para enviar su informe. Entren al sitio con el correo y contraseña registrada. Hagan clic en Informes pendientes. Luego, hagan clic en el botón Realizar un informe. Ahí podrán llenar el formulario en 4 pasos. 1. Escriban el contexto de la situación. 2. Cuenten la acción desarrollada. ¡Ojo! Deben descargar el formulario de gastos, completarlo y subirlo al sistema. También suban las facturas, recibos de compras y comprobantes de las actividades realizadas. 3. Llenen la sección de análisis y resultados del apoyo entregado. 4. Compartan con el FAO qué fue lo diferente de este apoyo y su retroalimentación a nuestro trabajo. 4. Pueden adjuntar fotografías de sus actividades nombrando a las autoras e indiquen si podemos usarlas públicamente. 5. Den clic en Finalizar y listo. Ya terminaron el proceso. Si no recibimos su informe, enviaremos un correo de recordatorio 15 días antes de la fecha límite. Si tienen algún problema, por favor contáctenos. ¡Estamos siempre atentas para apoyarles!